Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a contar el escandaloso hecho que persigue a Dina Boluarte. Ella que había criticado a aquellas personas que hacían plagio, resulta que había escrito un libro que estaba en secreto y que gran parte de este libro tendría pues también lo que es el plagio. El libro de Boluarte no contiene sección bibliografía, ninguna de sus hojas registra pie de página, ni el texto hace referencia alguna al aporte de cualquier fuente. Así, la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático, como este otro. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de su página web del 2002, se le expropia cuatro párrafos que el libro de Boluarte hace suyos entre las páginas 31 y 32 de su texto. Otra vez, sin referencia alguna al autor ni a la publicación original. ¿El libro sola? No. En el libro, Boluarte registra siete coautores, todos abogados, afiliados como ella al Colegio de Abogados de Lima, gremio profesional en el que la hoy presidenta, se sabe, ejerció activa vida gremial. Estos son Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Gabancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima, Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer, Hugo Vilar Maita, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista, Nancy Angeludis Tomasini, jueza en actividad, y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud. Dina y compañía también hacen suyo parte del trabajo de David Saunert Valencia Durán, que en 2001 publicó la tesis los individuos con deficiencias físicas, mentales y o sensoriales en la sociedad mexicana y sus normas jurídicas. De este trabajo del académico mexicano, se toman otros cuatro párrafos, que pasan a componer las páginas 61 y 62 del libro en cuestión, sin ninguna referencia al autor ni a su procedencia. No es ninguno de los expuestos hasta ahora, sin embargo, el caso más flagrante y extenso de plagio en el libro de la presidenta y sus coautores, como comprobaremos en breve. Un caso en particular resulta el más escandaloso de todos. Este es el manual del curso-taller Prohibido Discriminar, que incluye un artículo académico del jurista venezolano Pedro Antonio Niken, publicado en 1994. De ese texto, Boluarte y sus coautores toman 64 párrafos consecutivos que utilizan para construir 22 páginas seguidas de su propio libro. Un despropósito académico al que, como en los casos anteriores, no se le asigna la fuente original, haciendo pasar el texto como propio. Incluso la conclusión del libro es producto del plagio. Marcado en amarillo, el libro de Boluarte y compañía, y sobre fondo blanco, la fuente original, Niken. Acompáñenos en la lectura. El tema de los derechos humanos domina progresivamente la relación de la persona con el poder en todos los confines de la tierra. Su reconocimiento y protección universal representa una revalorización ética y jurídica del ser humano como poblador del planeta, más que como poblador del Estado. En 2021, convertida en ministra de desarrollo e inclusión social y en vicepresidenta, Boluarte se deshace del libro. Este es el CV que ese año Boluarte declaró ante el Midis, de donde desaparece su producción intelectual. Las razones por las que Boluarte convierte a su obra en su secreto mejor guardado pueden ahora interpretarse. Y justamente, punto final de Frecuencia Latina, se contactó con la presidenta de la República, la cual no quiso responder ninguna pregunta. Es más, dijo que no tenía nada que hablar de ese tema. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis, Camar.